El primero es Juan, hay que ver, Juan es mi primero. El primero muerto, a ver, que viene. El número dos, a ver, el número dos. A ver, veamos, que tal lo hace, que tal lo hace. Vani, Vani, Cristian, el otro, a ver. Ya viene como Morsa. A ver, le toca, a ver, que le toca. A ver, le toca, le toca, a ver, que le toca, a ver, que le toca, alarme, alarme, alarme.